El alcalde de Planeta Rica, Rubén Tamayo Espitia, se refirió al decreto emitido en los últimos días que restringe la circulación del parrillero mayor de 14 años en motocicleta entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana en este municipio. De acuerdo con el mandatario local, esta medida era necesaria para tratar de reducir los hechos delictivos, específicamente actos de sicariato. En Planeta Rica nos han hecho unos homicidios en los parques centrales de nuestro municipio a las 7 de la noche, 8 de la noche, hoy a las 7 de la mañana, o sea, donde estamos exponiendo a la comunidad a un peligro. El alcalde aseguró que a pesar de que la medida afecta a una parte del comercio, su administración debe priorizar la seguridad en toda la ciudadanía. La gente lo ha entendido, o sea, porque realmente también nosotros no podemos actuar, o sea, de pronto porque el comercio se vaya a afectar en unos días o en un mes que vamos a tener la medida, pero realmente también tenemos que pensar en nuestra comunidad. Planeta Rica vive una tensa situación de orden público. Los asesinatos van en aumento, además parte de su zona rural aparece referenciada en la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo por inminente riesgo de la población civil ante el asignar de grupos armados.